El ingeniero Santiago Hernández Herón, alcalde de Tezontepec de Aldama, en su compromiso por trabajar en pro de las mujeres, acompañado por su esposa, la señora Blanca Garibay García, participó en la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Vinculación Laboral, que tuvo lugar en la Ciudad de las Mujeres, en Tepec y del Río. Este convenio busca establecer una colaboración entre diversas instituciones, con el fin de generar oportunidades laborales para las mujeres de la región. Al evento asistieron representantes de distintas instituciones, así como líderes y activistas de la sociedad civil. El ingeniero Santiago Hernández destacó la importancia de fomentar la inclusión y la igualdad de oportunidades laborales para las mujeres, reconociendo su importante papel en la sociedad y su contribución al desarrollo económico y social. Este esfuerzo conjunto representa un gran paso hacia una sociedad más justa y equitativa en la que se reconozca el valor y el potencial de las personas, sin importar su género.